Algo escuché Solo su pato En la oscuridad Solo un chispas Sé que está aquí Porque tú no me crees Quizás sea verdad Solo es otro día Escucho un crujido Solo voy a dormir Me empiezo a enojar Espera, lo escuché Oso, ¿quién está ahí? Oculto por aquí Cree que no te vi bien Dime hoy, el niño de cumpleaños Vamos a invitarlo antes De que se descargue Tengamos diversión Nos degollare Estoy harto No volveré a mi jugante Este es mi nuevo plan